Cambiamos de tema y es que hoy, pues la bancada Encuentro por Guatemala, por medio de su máxima dirigente, la diputada Ninet Montenegro, denunció que en el Ministerio de Desarrollo Social ha habido una alta contratación, pero una baja ejecución en cuanto a los programas importantes de esta cartera. La bancada Encuentro por Guatemala a través de la congresista Ninet Montenegro, denunció que el nuevo Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Luz la Infiesta, no solo ha ejecutado poco en los programas sociales, sino además ha contratado a varias personas, en las cuales se ha gastado bastante dinero. Estimamos que va a llegar a no menos del 5%, no creo que llegue, porque lo que sí es que ustedes pueden ver en la última página que están contratando un montón de técnicos sin haber ejecutado. En el sistema de contabilidad, en 6 de junio contrataron a técnicos, dice, para estudios 156 mil, el 27 de junio técnicos 54 mil, diversos estudios para el Miedernes, 28 de junio, dice, iba, 29 de junio 48 mil, y ya en julio 30 mil y 12 mil. ¿Para qué tanto técnicos sin haber ejecutado nada? Actividades centrales, ahí se han gastado 28 millones, casi 29, pero miren lo otro, asistencia escolar 1.6% a 7 meses, prevención y desnutrición crónica. En un país donde dice que hay un programa que se llama TEPELA, algo así, perdón la palabra, y es 1.3% lo que han ejecutado, la desnutrición adulto mayor 0%, hambre 0%, 1.5%, familia segura 0%, empleabilidad de jóvenes 0%, productividad rural 0%, y rectoría y coordinación social 0%, lo que ha habido es gasto en salarios.